Buenas tardes a todos, que bueno que siguen aquí y que bueno que estén apoyando este proyecto del cual nosotros tornamos parte y salimos de aquí y nos conocimos aquí, crecimos como hijos y queremos que este proyecto siga y que todos ustedes se sigan sumando entonces para que siga la fiesta vamos a tocarles unos conejitos, son de carina y vamos a empezar con penita consentida, con penita consentida Ayer me dijiste que hoy, hoy me dices de mañana Ayer me dijiste que hoy, hoy me dices de mañana y vamos a empezar para buscar caracoles tu luz color colorado, brillo de todos colores un color colorado, brillo de todos colores la sirena cantaba, cantaba con alegría Jesús santo y profecía, josenita de mi vida Jesús santo y profecía, josenita de mi vida mi amor y suena cantar, para buscar caracoles tu luz color colorado, brillo de todos colores tu luz color colorado, brillo de todos colores En la peñera es el agua, en la peñera es el agua, en el agua muchos colores, en el agua muchos colores. En la peñera es el agua, en la peñera es el agua, en el agua muchos colores, en el agua muchos colores, en el agua muchos colores. En la peñera es el agua, en la peñera es el agua, en la peñera es el agua, en el agua muchos colores. En la peñera es el agua, en la peñera es el agua, en la peñera es el agua, en el agua muchos colores. En la peñera es el agua, en el agua muchos colores. ¡Squee en el agua! ¡Ehlabar! ¡Ehlof! Gracias por ver el video.